Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo, vamos a seguir dando apuntillos, ya sabéis que es lo único que os puede dar Macapeta, Macapeta no puedes subir ahí arriba con un aparato y con una gran cámara y mostraros de verdad como es la tierra y el universo, al margen que bueno como canto por ahí en una cancioncilla, si un cristal puede cambiar la verdad de tu mirada, o sea un cristal, un color te puede hacer de cambiar, un filtro de una lente te puede hacer de cambiar, de cambiar la verdad a todos los niveles, tanto en colores como en formas, pero ya digo que aquí seguiré dando mis apuntillos sobre algunos aspectos de la tierra plana, algunos aspectos de la tierra esférica y algunos aspectos de digamos la teoría que defiende Macapeta, la teoría de la tierra distinta o el universo distinto, daros cuenta que el tema este de las etiquetas sobre la tierra plana y los terraplanistas, en realidad lo que ha hecho es que quizá una gran fuente de información que nace de distintos investigadores, distintos científicos que exponen sus trabajos en las redes desde hace mucho tiempo, al igual que lo han hecho de otras formas, digamos que todo aquel digamos que pone algún pero a las versiones oficiales automáticamente tachado de terraplanistas y similares, o sea, pero daros cuenta que mirad si hay historias raras en internet sobre ovnis, sobre tecnologías, sobre mil historias y sin embargo contra la que bueno hay una gran carga mediática tanto a favor como en contra con esta teoría, algunos exponen que bueno es que estas teorías las deberían desaparecer como de hecho está pasando de cierta manera, está siendo digamos censurada y atacada desde distintos medios y con distintas formas, pero ya digo, no es que esté de acuerdo con la teoría de la tierra plana, sino que estoy de acuerdo en que la versión oficial para mí, en la mayoría de las cosas es totalmente errónea, ya digo, como le suelo decir a muchas personas de que me cuentan un rollo y les digo, demuéstramelo, no me cuente rollo, demuéstramelo, pues eso, puedes contar un cuento, pero no afirmar tajantemente algo que tú no puedes demostrar de ninguna manera, salvo, bueno, es que este dice y el otro dice y ahí pone y en el otro lado, ya os digo, que es lo que vemos ahí arriba, en la tierra, la que da vueltas, pues lo que llamamos el firmamento, hay una cúpula que nos envuelve de alguna manera, eso está claro, eso lo defienden tanto, bueno, la teoría de la tierra plana como la teoría, digamos, oficial de la tierra esférica, unas capas que envuelven que, bueno, energéticas a muchos niveles que, como podemos ver a través de todas esas capas, y decir, tal cual lo vemos ahí arriba, está al otro lado de las capas, eso a simple vista, ¿cómo podemos afirmar que la luna que está muy lejana fuera de esas capas, sea tal cual la vemos, como ya digo, como tan solo la capa de ozono, debería de obstruir de alguna manera esa imagen, y por supuesto, ya que emite un poquito de luz, iluminar ese azul de esa capa de ozono, ya digo, es uno de esos apuntillos que os cuento. Algún amigo me ha comentado, como supuestamente, y posiblemente, bueno, muchas personas se pregunten, que al final, ¿qué más da? ¿Qué ganamos si la tierra es plana, si la tierra es férica, o es un huevo, o es una pirámide? Eso, como los fractales, dos pirámides, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser tan bien? Bien, ya digo que, ¿qué nos puede aportar saber cómo de verdad es la tierra, nuestro mundo, por decirlo de alguna manera? Daros cuenta que la teoría oficial, en sí lo que trata de decirnos es que somos, bueno, una cosa insignificante, tanto el planeta Tierra como la humanidad son una cosa insignificante, que, bueno, con el tiempo, de que se apague, por ejemplo, el Sol, de que se pasen miles o millones de años, si no hay una catástrofe, bueno, mayor, con el tiempo, pues bueno, nos extinguiremos todos, a no ser que eso, que invagamos otros mundos, otros planetas, que supuestamente están ahí afuera y que de alguna manera nos podrían acoger o los podríamos manipular, el clima y demás, para habitarlo y eso, y sobrevivir, o sea, pero en realidad nos cuentan eso, que somos una parte insignificante, incluso, bueno, el murmullo que hay a muchos niveles, toda la información que hay de eso, de seres de otros mundos, en realidad nos convertirían en, eso, una brisna de polvo, pero y si de alguna manera la Tierra y la humanidad y todos los otros seres vivos somos la esencia del universo, somos el universo en sí, todos los mundos posibles, porque cada raza, cada tipo de animal, cada tipo de vida vive en un universo paralelo, en el mismo lugar, pero con otros puntos de vista, por decirlo de alguna manera, y si al descubrir eso, una Tierra distinta y un universo distinto, la amplitud de miras nos convertiría en, bueno, otro tipo de metas para nuestra vida, y si concluyéramos que al otro lado hay, digamos, como por ejemplo, aquella historia del almirante Verde, en la que, bueno, de algún mundo decía que la Antártida pasó a otro mundo, uno lo llamaban la Tierra hueca, al centro de la Tierra, otros mundos subterráneos, pero en realidad eso, y si es verdad, y si es cierto que en la Antártida lo que hay es la puerta a otro mundo, por decirlo de alguna manera. Hay muchos puntos de vista que tener en cuenta en todo esto, ya digo, daros cuenta, por ejemplo, estas películas como Divergente o El Corredor del Laberinto, que son tres películas cada una, que nos muestran un muro que encierra, digamos, a una sociedad mayor o menor, y de una forma u otra, pero eso, la encierra, para que no sepa que es simplemente un experimento, los que manejan los hilos son, digamos, otros muy distintos. Quizá, como os digo siempre, hay que echar mano a que todo está relacionado. Por ejemplo, en esta serie que os cuento, bueno, la otra historia, mitos y leyendas y demás, en la que, bueno, muchas veces son los mitos y las leyendas están asociados, eso, con el cómo y demás, por ejemplo. ¿Quién nos dice que aquellos, esas historias que hay en escritos religiosos, en escritos antiguos, en las que una especie de personajes aparecieron aquí entre nosotros, unos quizá los llaman diablos, otros de otra forma, pero esos personajes que, eso, empezaron a manipular, a duplicar la realidad, hacer que viéramos lo que es de una forma o de otra, aquellos barcontes, y si esos personajes son reales y nos manipulan, eso, desde el otro lado de un supuesto otro mundo, que no nos muestran. Hay muchas cosas, eso, puntiagudas, ya os digo, los que os gustan, por ejemplo, el tema de los opas, la historia prohibida, ya digo, hay muchos apuntillos, digamos, entre los vídeos que tengo, para ir sumando información, para ir entrelazándola, ya digo, por ejemplo, el tema de las pirámides, el tema de objetos de, eso, imposibles de entender, según nuestra historia oficial, tornillos de miles o millones de años, cuando, bueno, el tornillo es una cosa inventada hace unos siglos, metales irreconocibles y casi, bueno, irrompibles para nosotros, metales raros, objetos imposibles, incluso grabados de personajes, eso, muy distintos a los que deberían de ser, por ejemplo, los hombres de las cavernas, ¿qué hay de todo esto? Todo esto está relacionado, o hay alguien interesado en que nos creamos que simplemente somos un gusano, cuando en realidad, quizá, si salimos de este capullo, nos convirtamos en una mariposa, quizá ese es uno de los puntos de vista a tener en cuenta en eso, en qué ganamos, si la tierra es de una manera o es de otra, si la tierra es como nos cuentan y nosotros somos lo que nos cuentan, no, en realidad somos la gran creación, digamos del todo, algunos lo llaman Dios, otros universos, para mí eso, el todo es el único creador de todo lo que hay, es así de fácil, y para dar unos apuntillos, bueno, aquí tenéis uno de los símbolos más importantes y más conocidos que hay, bueno, desde siempre, al menos desde hace mucho tiempo, el yin y el yang, el día y la noche, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el sí y el no, aplicando, imaginaros que, bueno, hoy el centro, según la versión oficial, es el sol, y bueno, aquí tenemos la tierra, que va dando una vuelta que dura un año, y que va dando otra que dura 24 horas, en sí, el mediodía, o sea, daros cuenta que si aquí tenemos la parte oscura que daría a la noche, aquí tenemos la parte de día, que daría al sol, la tierra, según la versión oficial, cada 24 horas, pues bueno, iría dando una vuelta, según va avanzando aquí, pero ¿qué pasa? que el mediodía siempre lo tenemos, más o menos eso, cada 24 horas, ¿qué pasa? que si cada 24 horas, de que llegáramos aquí, lo que debería de ser mediodía, en realidad, daros cuenta, que el mediodía, bueno, estaría dando allí, y el mediodía estaría aquí, de que llegara aquí, si esto es un equinoccio, este que fuera el otro, debería de ser eso, a las 24 horas de un día, otro, 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 de que llegáramos aquí, debería de ser de noche, o sea, la versión oficial de esas vueltas que da la tierra, de ese recorrido, y de la orientación que lleva la tierra, en algún punto es errónea, eso es evidente, o sea, pero es que este asunto lo podemos luego, bueno, puedo hacer un croquis y con mediciones y demás, un poco más específicamente, pero ya digo que esto ha sido un poco para, eso, para mostrar que algo raro falla, daros cuenta, que incluso, de que estamos mirando aquí, la noche, para allá sería el día, aquí, vemos siempre, la estrella polar, como por ahí os mostré, en algún vídeo, un poco, la estrella polar, como puede ser, que si mirando para acá, para la noche, vemos la estrella polar, de que estuviéramos acá, que en realidad estaríamos mirando, a la parte de día, veamos, de todas formas, la estrella polar, tanto si la tierra da a la cara del sol, como si da a la cara de la luna, es imposible que veamos la estrella polar, por mucho que nos cuenten el pajarito de este frito, ya digo que todos estos temas, tanto en mitos y leyendas, en esa historia, también distintas, por decirlo de alguna manera, como en todos estos vídeos que voy haciendo, sobre el cosmos, energías, y demás, y viendo distintos apuntillos para eso, para ver el universo distinto, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que da vueltas? ¿Es la tierra? ¿O es la cúpula que nos envuelve? ¿La que, de alguna manera, va dando la vuelta? Daros cuenta que, podría ser, que muchas personas, incluso, al ver las rarezas que tienen, eso, que sea la vuelta la que, de la tierra, con algunos puntos de vista que, cuanto menos dejan dudas, eso, enseguida, digan, bueno, pues la teoría de la tierra plana es, la correcta, porque, esto, no me cuadra, ya digo, ¿cuál es, la verdadera? ¿Y si, simplemente, la tierra quizá, por decirlo de alguna manera, fuera, esférica, pero, lo que diese vueltas, de alguna forma, fuese la cúpula, en la que, ¿cómo podríamos, señalar, qué son esas luminarias, qué son, eso que vemos, como astros, como dije en el capítulo, anterior, quizá, muchas energías que hay, de aquí, de la tierra, puedan reflejarse, en la cúpula de ahí arriba, y, bueno, hacer que parezca, que allí, hay algo, como de que nos miramos, en un espejo, te ves ahí, en el espejo, pero bueno, tú no estás dentro del espejo, no estás, ahí, estás en este lado, reflejándote, ya digo que, todo esto, es, a puntillos, daros cuenta, otra cosa extraña, vemos siempre, las mismas, estrellas, bueno, muchísimos, miles, de millones, de kilómetros, por decirlo, de alguna manera, y, nunca, pasan por ningún, punto del universo, en el que, bueno, de alguna manera, haya algún tipo de, nube de polvo, de meteoritos, de alguna historia, que se interponga, en todos esos millones, de kilómetros, durante tanto tiempo, y tantos viajes, como es posible, que, nada se oponga, entre, esa constelación, y nosotros, salvo si hay una nube, cuando hay en el mismo, sistema solar, nubes de meteoritos, supuestamente, cinturones de, esto o de lo otro, nubes de esto, o de lo otro, que ya iremos viendo, para eso, para ir mirando, las dudas, que siembra, todo este tema, daros cuenta, que simplemente, con que, algún, alguna estrella, daros cuenta, que muchas veces, lo que nos llaman, lo que decimos, por ejemplo, esa constelación, muchas veces, son estrellas, que están muy lejanas, simplemente, las vemos, bueno, como si fuera, eso, un dibujo, como puede ser, que ninguna, de las estrellas, estas, por ejemplo, como le pasa a Venus, que supuestamente, es un planeta, que va, al revés, de todos los planetas, o sea, va, justo al revés, de todos los planetas, por eso, en muchas ocasiones, pues eso, acompaña a la Luna, porque va viajando, supuestamente, en la misma dirección, que la Luna, va dando, vuelta, a la Tierra, aunque luego, bueno, con el supuesto giro, de la Tierra, nosotros, vemos, de pasar a la Luna, también, en la dirección, de las estrellas, pero cada vez más, para el otro lado, por decirlo, de alguna manera, como puede ser, que ninguna, de estas estrellas, eso, bueno, el dibujo, haya variado, de alguna manera, ya digo que hay, muchos enismas, muchos puntos de vista, por ir viendo, y para no, alargarnos mucho, en todos estos temas, en cada capítulo, y eso, ir dejando unos apuntillos, bueno, para ir sumando información, ya digo, Macapeta, ni es terraplanista, ni es, terraercerista, por decirlo, de alguna manera, es, bueno, un teórico de la tierra, y el universo distinto, del mundo distinto, incluso, de que, nosotros, también, somos distintos, a lo que nos hacen creer, un simple, borrego, que unos personajes, bueno, dicen, estamos todos los que, todos los que gobiernan, todos los que, mandan a todos los niveles, tanto en unos aspectos, como en otros, daros cuenta que, a diario, salen personajes, que nos han mentido, que nos han engañado, que nos han, bueno, de corrupción, de para acá, de para allá, montajes para una cosa, para otra, y, hasta el último momento, defienden su, verdad, aunque sea mentira, porque, bueno, aquellos que, defienden, una u otra, mentira, no pueden hacer lo mismo, ¿cómo cambiaría el mundo, si, bueno, conociéramos que la tierra, el universo, es distinto, ¿qué pasaría con ciertas organizaciones, que manejan eso, muchísimos fondos, que quizás entre todos, pagamos de alguna manera, si, bueno, viésemos que, todo es, de otra manera, ya digo, viésemos que, el universo, el todo, es de otra manera, bueno, muchachos, como siempre os digo, aquí veis, la luz, la oscuridad, el sol y la luna, la verdad y la mentira, ya sabéis, son colores de la vida, lo que siempre os cuento, muchachos, que ya hemos hecho un ratillo, y que somos uno, que soy otro tú.